Partido que transmitirá en directo a TC, con Cañete Blasco y Deonis. Y el jueves Argentina y Uruguay, con Mauro Vial y Enrique Macalla Márquez. Iguarán que trata de llevársela. Ahora se le lleva Galeano, pase para Valderrama. Tira y... Palacio que rechaza. Va a buscar Cañete, también Herrera. Despejó, cabellazo de Galeano. Entra Iguarán, está habilitado. Atención, puede venir el segundo. Sigue Iguarán. Tira... Y le hace el tiro libre. Con el sector derecho, combinaba con Gustavo Benítez. Ahí está Gabriel González. Se la lleva, fue al piso Hoyos, quitando limpiamente. Valderrama hacia Redín. Avanza por primera vez ahora Colombia, está habilitado. Iguarán puede ser el tercero. Sale Fernández, no lo puede tirar, puede ser. Ángulo cerrado, tira Iguarán. ¡Gol! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia!